Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se encuentra con nosotros Ivonne Melgar, nos hablará sobre el futuro de la Ley del Servicio Docente Profesional. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente, Enrique, muchísimo gusto, muy buenos días. ¿Qué va a ocurrir con la ley que quedó pendiente debido a estas movilizaciones de maestros? ¿Se retomará en un futuro por parte del Congreso? ¿Cómo ves? Fíjate que es interesante ver cómo aún se le está dando chance a los legisladores a que puedan entrar en contacto con el diálogo, con el Magisterio. Ayer hubo reuniones en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo que se dan estas mesas, se dice que se les va a escuchar, que se les va a tomar en cuenta tanto el Presidente de la República como el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, y los propios legisladores del Partido en el Poder, senadores y diputados priistas, habrían dicho ayer, como un mensaje muy... en la misma línea, de que la ley no se puede quedar trunca, la ley no se puede quedar para después. ¿Por qué? Porque lo que les ha caído el 20 a todos los que operaron esta prudencia necesaria frente a los maestros es que el corazón de la reforma, Enrique, es la ley de servicio de profesional docente. ¿Por qué? Porque esa ley es la que establece las reglas para que la evaluación, que ya es una obligación constitucional, tenga consecuencias laborales, tenga consecuencias en el sentido de que si no la pasa una primera ocasión el maestro, tenga dos años de chance para capacitarse. Si en un segundo término no lo vuelve a pasar, hay otros dos años para formarse. Si nuevamente he reprobado, hay otros dos años de gracia para volver a capacitarse. Enrique, son seis años que tiene cada docente para demostrar que es una persona con el perfil correspondiente para estar frente al aula formando a las futuras generaciones. Si seis años no son suficientes, el chance es que sea establecido en tareas administrativas. Además, no es una obligación para los maestros estar preparados con las nuevas tecnologías, con los nuevos conocimientos que hay en el mundo. Por supuesto. O sea, ya no pueden enseñar con los conocimientos que tenían hasta hace 20, 30 años. Mira, y esto hay que ver lo que va de la mano con lo siguiente. Se crea primero la obligatoriedad de ingresar al sistema educativo a través de un examen, de un concurso de oposición, de una prueba que demuestre que estás formado para tal. Pero pasaron años, 5, 10, 15, 20, 30 años, en que esto no era así. Las plazas se heredaban, se compraban, se cambiaban, se regalaban. Y parte de las protestas de los maestros que hoy vemos en las calles es que quisieran seguir teniendo estos usos y costumbres que le dieron estabilidad y garantía a sus familiares. Pero entonces, si hay ahora esa facilidad, esa obligación de que demuestres que eres capaz, para los que antes entraron por la vía del cochupo, de la corrupción, de la herencia, para ellos es esta prueba, para que paulatinamente se depure, pero sobre todo se formen, se capaciten aquellos que entraron por la vía de los hechos sin estar preparados para ser maestros. Ahora, hace unos días habría dicho el propio Manofero Beltrones, coordinador de los diputados del PRI, que la reforma iba completa, que no podía ir coja, por decirlo así, le faltaba una pata a la mesa, que sí se retomaría. Esto podría ser en el siguiente periodo de sesiones, porque mira, los integrantes de la CENTE se encuentran en la Ciudad de México y vienen por todas las canicas, o sea, quieren que se eche para abajo toda la reforma, no solo esta ley, sino toda la reforma. Así es, por eso digo, si no se aprueba esta ley de servicio profesional docente, la reforma educativa constitucional no existe, no sirve. ¿Qué falta por hacer? Creo que atender las lecciones de lo que pasó los pasados días, mi querido Enrique, y es, los gobernadores tienen que hacer su parte, los gobernadores, muchos de ellos, ya se señala mucho, ya el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, han estado financiando estas movilizaciones o haciéndose de la vista gorda frente a la irresponsabilidad del Magisterio y a su falta de estar atendiendo en las aulas. Los gobernadores tienen que hacer su parte y también se tiene que definir hasta cuándo llega este límite del que hablaba el secretario de Gobernación para frenar este tipo de protestas que bien tienen legitimidad porque son protestas sociales, pero que no pueden seguir afectando a terceros. Ya olvídate de la calle, de los capitalinos, de los niños que no tienen clases. En varios estados de la República. Finalmente, Ivonne, viene, la CENTE ha dicho que se va a quedar durante estos días y habrá protesta seguramente el 1 de septiembre, día del informe presidencial. ¿Ya hay un horario para la entrega del paquete de informe? Oficialmente aún no, aún no, sabemos que el presidente va a dar su informe, su mensaje en Campo Marte a las 11 de la mañana y luego viaja a Turquía. De manera constitucional, protocolaria, antes debería entregar el informe, Enrique, porque se supone que la soberanía del Congreso es el que en primera instancia debe estar informado y yo creo que así sucederá, pero no se ha notificado aún la hora de recepción y de entrega. Será el secretario de Gobernación quien lo lleve. Es una obligación constitucional y después vendría el mensaje a la Nación. Efectivamente, a ti, a ti, muy buen día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.